¡Los traí! ¡Leros del Norte! Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel, que te alimentara Con el polen más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba panal por panal, mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me aniquilaba Y te sentías, abeja reina, que ambicionabas Abeja reina, una colmena Abeja reina, de oro y cero Y yo sabía, abeja reina, vendía mi vida Abeja reina, con tal de darte Abeja reina, lo que querías Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinaras Desayunas caviar con champán, todas las mañanas Te podrán sobornar, pero nunca te darán su sombra El amor, mi querida señora, con nada se compra Y te sentías, abeja reina, que ambicionabas Abeja reina, una colmena Abeja reina, de oro y cero Y yo sabía, abeja reina, vendía mi vida Abeja reina, con tal de darte Abeja reina, lo que querías ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja reina Gracias, un placer